Hola que tal mis chulas, bendiciones y abrazos para todas, espero se me encuentren muy bien, mi nombre es Mary para todos los nuevos suscriptores, bienvenidos sea cada uno de ustedes y bueno pues el día de hoy les traigo un review de esta colección hermosa que estuvo realizando mi amiguita Cintia Galeano y bueno mis chulas en realidad esta es una colección que ella acaba de hacer y la estuvo vendiendo al público pues en realidad Miss Bella yo no me quise quedar sin la colección de mi amiguita ya que yo he visto sus videos y ella es una chica que tiene mucha creatividad tanto en sus mixes como en sus diseñitos pues en realidad no quise quedarme sin su colección así que la estuve adquiriendo y aquí ustedes están viendo que pues la saqué de su empaque como me la envió me estuvo regalando también este confeti, bueno esta decoración, se puede decir que es decoración se ve como un confeti muy bonito entre color salmón y color blanco, tiene unos destellitos super bonitos también me estuvo regalando estos stickers en agua, pues en realidad Miss Bella muchísimas gracias por esos detalles te lo agradezco de todo corazón y bueno pues ahora sí a lo que nos truje chencha aquí está la colección mis bellas y voy a estarla recortando para poderla abrir y bueno pues vamos a estar rompiendo todo este empaque tan lindo como lo preparó ella ella dice que todo lo que fue la colección lo estuvo haciendo a mano entonces pues todo en lo que viene siendo su empaque, su envoltura, su nombre, sus stickers donde vienen sus redes sociales, bueno todo, todo, todo ella lo estuvo realizando a mano así que pues tenemos mucha emoción de ver cómo quedó esta colección aquí ya estoy desempacando por fin mis bellas y la colección se llama Alegría ella me estuvo diciendo en el papelito que ustedes vieron ahí pues que esta colección es inspirada en sus hijas, cada una de ellas, en su madre también entonces pues me imagino que esto quedó precioso porque ¿quién no ama a sus hijos mis chulas? ¿quién no ama a sus hijos? en ellos se encuentra la alegría, en ellos uno si está triste uno solo con verlos les, de verdad les alegra la vida y pues la madre que es la que más te ama en este mundo pues yo me imagino su alegría también de mi amiguita y la inspiración que les causa estas personitas así que las estoy sacando de su empaque el empaque muy padre, muy bonito, muy colorido y bueno pues aquí ustedes están viendo esta se llama Roselia creo que así se pronuncia perdóname amiga si no se las puedo pronunciar bien y aquí está el sticker como les dije esta se llama Luna y vamos a estar probando cómo viene cada una de ellas también esta se llama Lola yo creo que he escuchado en sus videos que menciona mucho una Lola vamos a ver qué tan traviesa es esta niña y esta que se llama Alegría bueno pues vamos a estar abriendo cada una de ellas y la primera va a ser Alegría y bueno pues este es en color como azulito, celestito y me encanta porque tiene esta hoja de oro pero en color plata y la verdad mis bellas es de que cuando yo la estuve probando se disuelve súper rápido no está muy cargada ni muy pesada como otras colecciones que yo he tenido la oportunidad de adquirir y pues lamentablemente son muy pesadas y no puedes resbalar lo que viene siendo la decoración ni la puedes acomodar fácilmente esta sí y la puedes mover muy bien la puedes acomodar y eso es lo que más me gusta de esta colección en realidad mis bellas no les estoy hablando de más no es porque sea mi amiga ni nada por el estilo independientemente de que somos compañeras en YouTube que llegamos a ser compañeras, amigas y bueno pues muchas cosas más pues no quiero decir de que les voy a mentir a ustedes claro que no, esta es una colección súper padre y completa que me encantó de verdad cómo se maneja este acrílico a pesar de que ella lo estuvo realizando sola le doy de verdad un crédito a mi amiguita porque yo he hecho mezclas y a veces pues como les repito es demasiada la decoración que le metemos a las colecciones que simplemente no se puede levantar ni manejar lo que viene siendo toda la decoración esta me gusta porque no está tan saturada más sin embargo no puedes dejar de verla porque es tan bonita tiene muchas decoraciones estos confetis que ella le estuvo colocando me encanta son unas colitas de sirena perdón no son confetis pero si tiene uno que otro confeti miniatura también me gusta que le haya puesto la hoja de oro en color plata me gusta muchísimo también y esto le viene a dar un toque súper súper delicado pero a la misma vez brilla bastante y como que destaca entre toda la decoración y me agrada bastante este es Lola este es un color amarillo y fue mi favorito también fue el rosita súper bonito estos dos colores fueron los más amados por mí me gustó bastante ya que el amarillo no es un amarillo tan apagado ni tampoco tan fuerte sino que es un amarillo que agrada a la vista y que puedes venir y combinarlo con cualquier otro color que en verdad queda súper bonito a pesar de que es transparente la colección le viene dando un toque de color y me gusta mucho porque tiene esos confetis en color doradito también las colitas de sirena bonitas que le veo por ahí aunque en realidad le estoy sincera no sé si soy yo o fue la única mía o qué pero estuve esperando la colita perdón la hoja de oro pues no estaba aquí pero pues no sé si tal vez no la mezclé muy bien o qué pasó pero bueno ahí la vamos a estar mezclando bien ahí se dan cuenta que yo la mezclo para ver si la encuentro pero no a lo mejor así es pero de igual forma me encantó y me súper súper encantó pero si me hubiera gustado que hubiera traído la hojita de oro y esto le hubiera dado un toque súper bonito también como todas las demás también voy a estar aplicando esta y en esta sí tiene la hojita de oro y me gustó muchísimo no sé si el amarillo y no estoy muy segura mis bellas si la tiene y no la supe encontrar así que me perdonas amiga si no la encontré pero sí cuando le di ahí no pues no la vi pero esta sí la tiene mis bellas y me gusta bastante me gusta la combinación entre el dorado blanco y rosita me súper encantó de verdad que es una colección muy 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 bonita la verdad me gustó bastante y bueno pues mis bellas ahí se las recomiendo muchísimo ella la van a encontrar aquí en la cajita de descripción el canal de mi amiguita por si alguna gusta ir y comprarla si es que todavía tiene si no pues amiga ponte a trabajar rápido y haz más y bueno pues mis bellas aquí está todo voy a estar encapsulando rapidito rapidito y voy a estarle colocando el brillito para que ustedes vean qué padre se ven cómo brillan me gustó me encantó y bueno pues qué puedo decir todo el video me pasé diciéndoles que me encantó así que espero les haya gustado este review y muchas gracias amiga por pues enviarme esta colección y gracias de verdad de todo corazón mis bellas contacten a mi amiguita para comprarle y bueno pues espero que hagas otras más colecciones y felicidades amiguita que Dios te bendiga y te siga dando esa sabiduría para poder realizar estas hermosas colecciones que Dios me las bendiga mis bellas y nos vemos para un próximo videito bye muah muah y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.